Hola compañeros, el día de hoy nos encontramos de nuevo en The Forest y estamos en esta zona, como pueden ver en el mapa se puede tomar como referencia para llegar a esta zona en mis primeros videos estuvimos formando una cabaña, bueno una base como inicial cerca de un gran lago bueno pues a todo el este del gran lago encontramos esta cueva, literal si yo me voy ahorita derecho hacia allá voy a llegar al gran lago entonces pues nada, simplemente cogemos hacia el este y vamos a llegar a esta cueva es fácil de encontrar la verdad entramos y vamos a ir por el hacha moderno uy se me han acabado las pilas a la batería a la linterna ay rayos vamos a iluminar con la noche vamos a ir por el hacha moderno muchachos y vamos a visitar el día de hoy dos cuevas vale en esta vamos a coger el hacha moderna y en la siguiente cueva a la que vamos a ir vamos a ir por el por la tarjeta para entrar a la puerta metálica del gran hueco ya saben recoger todo lo que encontremos y hay unos mutantes excelente hoy no, ya tengas no sé, esperamos que les da oye, no lo vi juraría que si le pegue con esa con la lanza no, si le di con la lanza pero se buggeó porque miren que la lanza no queda en ningún lado vamos a esto ah no, aquí está la lanza ok entonces si no, no le di bueno, cogemos todo esto que nos sirve para avivar fuego y ah, nos podemos estar guiando por el mapa vale, estamos en esta zona lo que tenemos que hacer es bajar hacia el hacia el sur o sea, hacia allá vamos a ir hacia allá y aquí hacia el este no, hacia la W o sea, hacia allá seguimos por este camino aquí hay una cuerda descendemos por la cuerda está súper larga esta caída jeje llegamos acá a esta zona encontramos palos y llegamos a este como como bodega subterránea por así decirlo aquí encontramos ropita es como una playera negra encontramos cajas ah, encontramos pintura excelente encontramos una brocha encontramos como notas y cositas dinamita bebida bastante bebida cinta y aquí está el hacha moderna como pueden ver sus estadísticas sirve bastante para bloquear y aún así tiene muchísimo daño entonces esta es nuestra hacha moderna muchachos porque pega así aquí encontramos flechas tela y dinamita por montones vamos a abrir estas mochilas y listo muchachos esta cueva como pueden ver es súper corta bueno, la cueva en sí es bastante larga porque como pueden ver tenemos bastantes caminos y encontrones y cosas por el estilo pero por ahora lo que nos interesa en sí es únicamente eso o sea tenemos por el hacha moderna y ya ya después exploraremos el resto de la cueva medicamento vamos a hacer la pintura y nos vamos a ir por la tarjeta mar la tarjeta de acceso para para la para la el final del juego vale entonces listo muchachos mientras llego a la otra cueva voy a cortar el video y ya nos vamos regresamos regresamos estamos acá esto en la entrada de la cueva vale como pueden ver es acá otra vez me quedé sin baterías ya solamente me queda un paquete de pilas así que voy a eliminar con el encendedor esta vez es acá vale pueden usar como punto de referencia los contenedores que están ahí al lado prácticamente solo tenemos que subir un poquito hacia el este y llegamos a la cueva entonces nada ingresamos este camino también también la verdad es súper cortico y es muy muy sencillo vale pasamos por acá por acá aquí hay un punto donde podemos guardar en caso de algo vale como para asegurar porque más adelante creo si no estoy mal van a haber tanto caníbales como mutantes no estoy del todo seguro pero me parece que que así aquí tenemos esta cuerdita vale que eso es para para otro camino por ahora lo que nos interesa es seguir de largo por acá seguimos derecho seguimos derecho seguimos derecho seguimos derecho seguimos derecho esos mercilagos siempre me suenan de la nada por acá no hay nada estos muchachos aquí hay una cuerda si efectivamente ahí están los caníbales hay tres caníbales pero no hay mutantes excelente vamos a ver si nos logramos vamos a hacer un headshot desde acá vamos a intentar vamos a intentar no me han visto creo quédense quietos 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 y boom headshot uff en la cabeza el otro headshot en la cabeza muerto una flecha una flecha muerto me falta el último el tercero listo muchachos tres flechas tres muertos así de sencillo bien 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 donde quedo el tercero ahí está recademos las flechitas los quemamos estoy los quemo a los tres ahorita que me regrese van a estar los huesos los cojo y hago mi armadura aquí hay dos caminos uno a la izquierda y uno a la derecha uy por ahí ya son un mutante vamos a cogerlo a la derecha ¿vimos derecho derecho? uff pa pa ahí está el mutante toca tener cuidado porque es que hay mutantes pues de distintas como especies lo que les había explicado la vez pasada el larpsy el virginia el gordo los bebés pero hay de cada especie dos tipos de mutantes están los rosados Si están los azules Los que hemos combatido anteriormente Son los rosados Este que está acá Es azul Esos azules aguantan muchísimo 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 Y pegan muy muy duro Les toca tener cuidado con estos ¿Vale? A esto si lo voy a tirar explosivo No me pienso arriesgar Estos si son Son cositas de tener cuidado Pero no sé cómo me vio ¿Vamos a hacer que rebote? No creo que no rebotan Ah muchachos Me va a tocar bajar a Me va a tocar bajar a pelear Uy casi me caigo Casi me caigo No pelear Este si me va a tocar bajar a pelear Y hay bebés Toca tener cuidado Uy se quedó quieto Voy a ver si lo logro incendiar esta vez Me preocupan la verdad Son los bebés Ay no lo encenden Voy a intentar quemar los bebés Y me bajo y le peleo Uno a uno Al mutante Uno pa' uno Vamos Júntense Tiramos el bebés de acá Uf Tenía tres de uno Excelente Voy a intentar matar los bebés Con las flechas ¿Le di? No, no le di Boom Le di Y el último Uy no carajo Es que hay hartos bebés Le di Uf A ese último no le alcancé A ver Está muy lejos Me va a bajar muchachos Nada que hacer Vamos a Vamos a partir madres En forma Que esto se puso Pero bueno Uy me alcanzó a darse Rápido Ese es el problema De la ballesta Que recarga muy muy lento Uf Que agresividad No, no, no Se me atrapó el muñeco Bueno Saquemos la Lo voy a quemar un poquito Con la bengala primero Y ahora sí Con la Uy me rompió Lo que les decía Así se fijó Que tenía Harta armadura De huesos Incluso tenía Una armadura de mutante De un solo golpe Me reventó todo Esos mutantes Estos azules Son de tener Muchísimo Muchísimo Cuidado Me van a matar Pero los bebés Por eso quería matar Primero los bebés Ya lo maté Estuvo bien Uy rayos Me mató Casi me mata el bebé Me dejó literal A uno de vida Demonios A uno de vida Me quedé Y lo peor de todo Es que no sé Dónde está Ah mírala Ahí está Ahí está Ahí está Yyyy ¿Ven por qué les digo Que siempre me gusta Priorizar los bebés? Eso es Hace muchísimo daño Demonios Casi me mata Bueno Nada Cogemos nuestras flechas Nuestros dardos La armadura Del mutante Esos azules Hacen muchísimo daño Listo Cogemos todo Y Aquí entre los muertos Entre todos Estos muertos Hay uno Que en la mano Tiene esto Con esta tarjeta Es con la que vamos A entrar a la habitación Del gran hueco Una puerta metálica Que hay Donde ya pasaríamos A rescatar el juego Como tal Y la cámara de seguridad La cámara Perdón De grabación Donde ya cogeremos Algunas cintas Creo que no tengo Por ahora Si tengo una Se la equipamos A la A la cinta Y la podemos ver ¿What? Seguridad Si se fijaron que en la nieve Hay como una especie De edificio O sea Están llegando Como a la zona Alta De la nevada Y hay como una especie De construcción Ahí Toda rarita Están llegando Ahí a la zona Nevada Y hay una construcción Ahí super rara Mirenlo ¿Si? Son detallitos Bueno nada muchachos Entonces Con esto Ya tendríamos Lista El hacha Y tendríamos Lista la La que La tarjeta Para entrar Al gran hueco Entonces Esto Voy a cortar el video Mientras salgo De la cueva Otra vez Esto Porque pues ya Vieron la ruta De entrada Y de salida Es la misma ¿Vale? Voy a ir a No de hecho Saben que Voy a explorar Un poquito La cueva Y ya para el siguiente Video Entonces buscamos Buscamos Todos los fragmentos Del arma Artefacto Después Seguiría Terminar De construir La cabaña Y Pasaremos A rescatar El juego Si quieren Que hagamos Algo Antes De rescatar El juego Dejadnos Los comentarios Y Lo hacemos No hay ningún problema Encontramos Unas mochilas A ver Como tenemos El mapa De las cuevas Bien Uff Encontré Baterías Excelente Eso porque Ya no tenía Para la linterna Creo que Todas estas cajas Explosivos Dinamita Ahí vienen Unas de estas paredes ¿Qué son? Uff 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 Quieto 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 Uy Hay hartísimos Bueno pues Nada Vamos a estrenar La dinamita Aprovechando Que aquí hay harta Hay hartos Uy hay hartísimos Allá Uy 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 Hay muchísimos Hay muchísimos La dinamita es súper fuerte A esa le podemos sacar Un muy buen provecho Pensé que había más dinamita Porque tan poquita Bueno nada Los que nos faltan Hagámosle con Con el arco Estamos full headshot Muchachos Uff Excelente No Estoy sin armadura Entonces voy a cortar El video un poquito Mientras quemo Todos estos bichos Me armo Unas cuantas armaduritas Como para aguantar Un poquito Y Ya regreso ¿Listo? Listo muchachos Regresamos Esto Ya logré Ahí armarme Cuatro de hueso Y me puse La del mutante Que matamos Pero ya estamos Un poquito más Uy Estoy bajito De vida Listo Aquí encontramos Otro traje Aquí encontramos Más muertos Excelente Para la misión Aquí otro Uy Ese salto ¿De qué fue? En la cabeza Jiji No estoy pegando Unos headshots Nada normales Allá hay otro Boom Headshot Esto está súper lleno De mutantes Demonios De caníbales Perdón No muchachos Ya los quemé Y me armé De nuevo La armadura Me alcancé A hacer otras dos Entonces aquí Tenemos dos caminos Por el lado Y allá en el fondo Hay una cuerda Donde podemos subir Y pues tenemos Este hueco acá Donde Se ve súper Profundo Así que supongo Que si buscamos Llegaremos Algún otro punto Entonces No sé si irme por allá O irme por aquí Pero No sé por dónde Coger la verdad Supongo que si me voy Por ese lado Como la cuerda va de subida Pues saldremos Más rápido De la cueva Supongo que por este lado Al contrario Nos adentraremos Nos adentraremos más Entonces Bueno Por hoy Vamos a Terminar el trayecto De este lado Y Nada Dejo el video Hasta que salgamos De la cueva Y Ya De que el pece ciego Para los que no Los hayan descubierto Todavía De hecho creo que Ya nos faltan Pocos animales Por descubrir Creo A ver Flores nos faltan Todavía hartas Y animales Nos falta El ganso canadiense Y La tortura galápago Nos falta El tiburón blanco El pez mariposa No más Nos faltan Pocos animales La verdad Por descubrir Plantas Y nos faltan Hartas Todavía Pero Supongo que La mayoría De este Son animales Que es donde Menos hemos andado Pero bueno Para el siguiente video Oh Y más Caníbales Demonios Headshot Uff Quieto Headshot Nos va a dejar Ahí Tengo los tres Bebes De una Y aquí Otra cuerda Ok Hay hartos Canibales En esta cueva Está Está Chévere Para pegarse Una explorada Y armarse Toda la armadura De huesos Está Está Bueno Y Otra cuerda Ok 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 Me pude El equipo de buceo Para nada Vamos a quitarlo La verdad pensé que esta cuerda sería más larga No pensé que fuera tan cortica Pero bueno Ah bueno, aquí tenemos otro punto para guardar Y otra fogata Esperen por acá, ¿fue por donde entramos? No, ¿cierto? No No, por acá fue Las bengalas no estaban por donde entramos De hecho allá hay otra Entonces nada muchachos, en casa lo podemos guardar Creo que aquí podemos llegar a otro lado Sí, allá hay otro camino Bueno, estas cosas son un poquito complejas En el sentido de que Por medio de un camino se pueden llegar A muchos, muchos caminos al mismo tiempo Creo que por esto de la hora llegaremos a la salida No estoy seguro Ah sí, llegamos a la salida Bueno, pero quedaron dos caminos pendientes El último charquito por el que nos metimos Y el de la zona que se ve donde se puede bucear harto Esta zona está súper grande Y plana Para hacer una construcción chévere Está buena Y está cerca de la zona O sea, está cerca de una isla De una playa pues Esta zona está chévere para hacer una construcción grande Digamos, para el modo Para el modo Se me fue el nombre El modo creativo Aquí estaría súper chévere para montar la base Estaría muy muy chévere Y también podríamos aquí hacer una construcción grande En caso de que hagamos un Un mundo, bueno Una isla online con suscriptores Supongo que seríamos hartos Esta parte estaría chévere Porque podríamos hacer una construcción Lo suficientemente grande para todos Bueno, nada Muchachos, entonces esto Vamos a cazar estos lagartos que están por acá Y eso sería todo muchachos por hoy Espero les haya gustado Ya tenemos la tarjeta para entrar a la Ya tenemos la tarjeta para entrar a la A la puerta metálica del gran hoyo Y tenemos el hacha moderna Vale Entonces Pues espero les haya gustado Muchísimo Y Nos vemos en la siguiente Bye bye